Buenas tardes, gracias por venir. Soy Cristina Vinaumidón, coordinadora de Cultura de la Universidad de Murcia. Vengo en representación de doña Mónica Valdana, vicerectora de Comunicación y Cultura. Tengo aquí a mi derecha José Miguel García Cano, director del Museo de la Universidad de Murcia y a mi izquierda don Antonio Vinao Jago, catedrático de mérito de Teoría e Historia de la Educación. Vamos a proceder a la inauguración de la exposición Escuela Pública Futura de la Educación en el marco de las cuartas jornadas 2018, una educación para el siglo XXI, mirada desde las ciencias y las artes, que han sido organizadas por la Universidad de Murcia, vicerectora de Comunicación y Cultura y la Comisión Organizadora de las Jornadas 2018. En primer lugar tiene la palabra el profesor don José Miguel García Cano, director del Museo de la Universidad de Murcia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristina, Antonio. Bueno, en primer lugar agradecer su presencia y dar la bienvenida al Museo Universitario. Y yo, como director del centro, simplemente quiero decir que estoy satisfecho y me da mucho gusto que exposiciones y actos como el que estamos presentando esta tarde se puedan realizar en este centro. La colaboración con las comisiones o asociaciones, yo antes tenía un pequeño jaleo de jubilados del Ester, de Comisiones Obreras y de UGT, comenzó hace ya unos años y muy parecido a lo que estamos organizando, hicimos un acto, se hizo un acto organizado por ellos, que fue Misiones Pedagógicas en este mismo centro hace ahora ya tres años. Y comentarles que por el tesón, el trabajo de toda esta gente, pues fue un éxito total y vinieron pues casi 2.000 personas y más de 600 alumnos. Yo simplemente quería agradecer porque, aunque son jubilados, he de decirles que quería atenderme por aquí porque nos lo pasamos muy bien. Es gente que trabaja muchísimo. No se pueden ustedes imaginar lo que trabajan nosotros con ellos, lógicamente, y por decir algunos nombres así un poco a voleo, pues a Mariano, a Pati, a Paco, a Benigno, a Pepe, a Paca, a Jucino y a otros muchos compañeros y amigos que han montado la magnífica exposición que tenemos arriba y que vamos a poder disfrutar a lo largo de un mes. Y ahora por cuestiones de orden simplemente comentarles que el horario es de lunes a viernes de 10 a 1 y de 4 a 8 de la tarde, hasta el 9 de marzo. Y que debido al público asistente, lo que me ha pedido la comisión es que ahora después cuando subamos en la puerta de la sala temporal, en la segunda planta, haremos grupitos de 20 o 25 personas, no para esperar mucho, sino para ir viendo los ámbitos en los que se divide la exposición, que es primero la parte previa, digamos, de la educación en España en el siglo XIX, después la escuela republicana y el primer franquismo y ya en el otro lado tenemos la escuela de los años 60-70 y luego la escuela del futuro. Es decir, que tenemos como cuatro ámbitos para poder, no hay mucho espacio de circulación para poder llevar un orden. Y después, ofrecido por Bodega Cuau Gil, que también lo ha preparado la comisión organizadora, servirán un agape, un pequeño vino a la sala. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Vale, seguidamente tendrá lugar la conferencia inaugural de las jornadas con el título Escuela Pública, Futuro de la Educación, que impartirá el profesor Antonio Viñao Frago, doctor en Derecho Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia y miembro de la Comisión Organizadora de las Jornadas, una educación por el siglo XXI, mirada desde las ciencias y las artes. Bueno, pues queda inaugurada esta exposición y esta conferencia al profesor. Gracias. 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 Buenas tardes, señora Becerra Torán, señor director del Museo de la Universidad de Murcia. Buenas tardes, vamos a escuchar ahora a continuación a Antonio Viñao, que va a tratar un asunto bastante espinoso, que nos ofrece un futuro incierto, el futuro de la Escuela Pública. La enseñanza pública ha tenido a lo largo de su historia muchas penalidades y tuvo que abrirse paso a paso su sitio en la sociedad y se implantó con bastante tenacidad y como pudo. En la Edad Media, me voy por un momento a hablar de, en la Edad Media ya hubo visos de esperanza, hubo un rey, Enrique II, que en 1319 promulgó un memorial que decía algo así. Reinos y señoríos no se pueden pasar sin maestro que enseñe las primeras letras y transcurridos en los cuarenta años de enseñanza exigían que se les dé para su sustento para lo que hubiera en el estrés cada año, la jubilación, pero estos requerimientos no fueron aceptados o no fueron seguidos por los sucesores y por los que lo firmaron en este documento, entre ellos los Reyes Católicos, Carlos I, etc. En el siglo XVIII ya vemos las penalidades que estaba pasando la enseñanza. Por ejemplo, un ejemplo, en Cartagena, en el siglo XVIII, el cura de la iglesia de Santa María se dirige al ayuntamiento diciendo, el beneficio y alivio que resultaría a este público en establecer dos maestros de primeras letras que con su religiosidad enseñaran a los niños la doctrina chistriana y aprendan las primeras letras siendo perfectamente instruidos tanto en el romance como en el latín. Evidentemente no estaba pensando ni en los hijos de los campesinos, ni de los trabajadores, ni de los pecadores de Cartagena, de Santa María. Según el profesor Liñao, la educación de los españoles accedió a la modernidad durante el siglo XX y tuvo el momento más apogeno, de mejor momento en el primer tercio del siglo XX, cuando llegó la República. Pero se vieron frenados todos los avances que todos conocemos de la República porque estalló la guerra de México. Y hoy, ¿qué pasa? Después de esa ducha fría, gota a gota y dato a dato que nos dio Gero Saura la otra noche, nos recordó que la llave de la educación la tiene hoy el neoliberalismo y ese oxímono de filantrocapitalismo. En definitiva, hoy el futuro de la educación de España está en manos del partido que gobierna, el PP. Lo tenemos ya con la promulgación de la ONCE y emergentes fuerzas poderosísimas que vienen detrás actuando de otra manera. Esto nos lo recordaba Gero Saura la otra noche. Viñao, ya en un artículo de 1999 que se titula El concepto neoliberal de la calidad de la enseñanza y su aplicación en España, cita unas palabras de la que entonces era ministra Esperanza Aguirre, que vino a decir, o dijo, La mejora de la calidad de la enseñanza sería, tras la potenciación de la libertad de enseñanza, entendida como libertad de elección de colegio o instituto para todos los padres. Este principio está recogido miméticamente en la ONCE. Dice la ONCE, La libertad de enseñanza reconoce el derecho de padres, madres y tutores a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos. Es que el pensamiento neoliberal desconfía de lo público. Lo público se dice que es ineficaz, que hay que vender lo público a lo privado. Otro ideólogo del neoliberalismo, Pedro Suárez, También dice una cosa más o menos por el hilo de lo que decía Esperanza Aguirre. La única forma de conseguir que las instituciones de enseñanza, tanto públicas como privadas, se esfuercen por ofrecer una educación de mejor calidad, es que tengan que competir entre sí. Estas palabras están casi recogidas, casi igual, en la ONCE. El nivel educativo de los ciudadanos determina la capacidad de competir. Con este preludio voy a decir cuatro palabras sobre Antonio Viñao, aunque es ocioso presentar a una persona tan conocida en el mundo educativo y más en el mundo universitario. Es doctor en Derecho, catedrático y profesor hoy ya emérito de teoría e historia de educación de la Universidad de Luz. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional Permanente de la Historia de la Educación, cuatro años. Y es presidente de la Sociedad Española de la Historia de la Educación. Fue director y fundador del Centro de Estudios de la Memoria Educativa. Actualmente dirige la revista Historia y Memoria de la Educación. Sus campos de investigación prioritarios son la historia de la alfabetización, la lectura y la escritura con prácticas sociales y culturales, la escolarización de la profesión docente. Investiga también sobre la profesión docente y sobre la enseñanza de secundaria, así como la historia del currículo. Espacios, tiempos escolares, disciplinas, etc. Libros tiene escrito mucho, destacamos política y educación, innovación pedagógica y racionalidad, tiempos escolares, exacto, no hay más, no he escribido más, pero tiene muchísimas. El último, el penúltimo fue Religión en las aulas, una materia controvertida, muy interesante, como los demás, y como coeditor ha editado este en 2017 Imagen y Educación, Marketing, Comercialización Didáctica, España en el siglo XX. Ha coordinado varios números biográficos de revistas, áreas, historia de la educación, en las revistas de educación, etc. Y ha escrito multitud de artículos sobre educación en casi todas las revistas españolas y en otras extranjeras. Y pese a esta actividad de investigador, profesor, escritor de libros, divulgador, etc., aún se encuentra en su vida un espacio para asesorar, orientar, proponer, corregir poniendo rojo sobre negro y sugerir ideas a esta patrulla de jubilados un poco locos que nos hemos empeñado cada año en organizar esta jornada. Por lo que nunca se lo agradeceremos bastante. Es, en definitiva, voy a utilizar un calificativo que le he puesto en otra ocasión y lo repito, me parece justo, es nuestro mecenas intelectual. Vale, señor presidente. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues, el título de la charla, que procuraré que académica no sea, lo han podido oír ahora. El título, como yo formo parte de la comisión que organiza las jornadas, etc., etc., pues simplemente, de vez en cuando, cuando puedo, asisto a las reuniones. En una de ellas me dicen, Antonio, te hemos puesto el título este y este otro porque el día dos tengo otra, vamos a echarle, ¿no? Y yo digo, bueno, vale, asumo el título. A lo mejor no sé si pensaban o qué es lo que podía contar yo, a lo mejor lo que cuento yo y luego dirán. Eso no se corresponde con lo que queríamos, yo creo que sí. En fin, el título es ese y comienzo, no voy a utilizar ni PowerPoint ni nada, por lo tanto, otras veces sí que lo he hecho porque he metido imágenes, gráficos, etc. Pero les considero personas adultas lo suficientemente formadas para poder atender a una persona que habla durante media hora, más o menos. Mi intento es que no pase eso. Bien, comienzo con una frase de un sociólogo que anda por los 70 años ahora, Fernando Álvarez Uría. En la revista Trabajadores de la Enseñanza, septiembre de 2017, entre otras cosas, respondiendo a una serie de cuestiones, preguntas que se le hacen, dice, tenemos pendiente una escuela pública, gratuita, laica y de pensamiento libre. Repito, repito, pues si acaso no lo tienen claro. Tenemos pendiente, pendiente, eso es una palabra clave. Una escuela pública, gratuita, laica y de pensamiento libre. Claro, yo cuando, además, dentro de esas cosas que decía él, destacan perfectamente como titular esto. Entonces, la primera pregunta que me hice yo, o la primera cuestión que me hice fue ¿Qué ha pasado para que 40 años después de la Constitución del 78 todavía alguien haga afirmaciones de ese tipo que suscribo yo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, trataré de responder a eso no, pero les daré algunas ideas en torno a la dificultad o la complejidad que el tema tiene. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación, enseñanza o escuela pública? Formas de entender lo público. Fundamentalmente, yo les enunciaré cuatro. Y según que el concepto que tengan de lo público sea uno u otro, las consecuencias políticas, sociales, educativas, serán unas u otras. Si yo digo que tengo una acepción jurídica, lo entenderán todos. Eso es lo que normalmente casi todo el mundo entiende. Un centro o una enseñanza es una enseñanza de titularidad pública, estatal, autonómica, provincial o municipal. Pero hay quien dice, bueno, puede ser que la titularidad sea pública, pero que se haya cedido a una entidad privada, mediante un acuerdo, gestión, etc. Entonces hay quien a eso añade, no solo el titular tiene que ser un ente público, sino que además tiene que estar financiada con fondos públicos y gestionada por funcionarios públicos. Bien, hay quien dice, no, no, no. El concepto de lo público es muy simple, es un concepto no jurídico, es un concepto económico. Todo aquel centro de enseñanza financiado con fondos públicos es público. Luego la enseñanza privada concertada es pública. Las consecuencias que se sacan de ahí son esas. Si manejamos un concepto tenemos una acepción u otra. Hay quien dice, no, 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 el concepto de lo público es un concepto prestacional, prestar un servicio público. Por lo tanto, cualquier centro docente que preste el servicio público de la educación, sea de la titularidad que sea, reciba fondos públicos. O no, es público, porque presta un servicio público. Eso lo que quiere decir, quienes mantienen la posición esta, lo que quiere decir es que aquellos que van a centros privados de pago, tienen que tener derecho, mantienen, y en alguna comunidad autónoma, Madrid-Valencia se ha hecho, a desgrabar del impuesto de la renta el coste del puesto, en función de que el nivel educativo sea uno u otro, o bien proponen el recurso a cheque o bono. Ya ven que, según que el concepto que manejemos sea uno u otro, las consecuencias políticas, sociales y colectivas son unas u otras. A estos tres conceptos añado otro, y luego diré otro, otro más. Una acepción ideológica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un proyecto de educación pública? Bueno, se trata de un proyecto de organización educativa, pero no educativa solo, sino social y política, que tiene sus orígenes a finales del XVIII, a finales del XVIII ya hay quienes defienden, hablan, el concepto que usan es de una educación nacional, pero más o menos es eso. Que se consolida, se configura en el XIX y en el XX, en unos países a un ritmo, en otros países a otro, en unos países los rasgos son unos, en otros otros, con el fin de hacer efectivo el derecho a la educación y como una consecuencia o exigencia de la equidad y de la cohesión entre unas personas y otras. Y se le llama de un modo u otro. Se utiliza escuela común o escuela de todos y para todos, escuela única, unificada y desde luego escuela que se debe en una intervención estatal, pública. Claro, lo que sucede es que si manejamos un concepto ideológico de qué proyecto es ese, luego diré qué rasgos, son los que definen un proyecto del tipo S, debemos de relacionarlo con lo que dijimos antes, con lo que dije antes. Entonces, lo que sucede es que todo centro docente de titularidad pública debería tener, que no lo tiene, un proyecto ideológico público. No lo tiene, entre otras razones, porque la política de gestión y administración del sector público, en ocasiones, en España pasa eso ahora, en Murcia pasa eso, desde hace tiempo ya, se confía a quienes entienden que el término público lo manejan en el sentido económico, en el sentido prestacional. Es más, desconfían de lo público. No quieren funcionarios públicos. Prefieren centros en los cuales el personal sea laboral, privado. Es como, perdonen ustedes el símil, es como confiar la guarda del corral de gallinas a los zorros. Es decir, el sector público está gestionado por personas, por grupos, entidades que no creen en él. Es más, que su política es favorecer, no al sector público, de titularidad pública, sino a otros. Y luego, la consecuencia, que es traigo yo, de un planteamiento de la indolesta, es que la existencia de un proyecto o ideario ideológicamente público debería ser una exigencia ineludible para financiar con fondos públicos la enseñanza privada. Es decir, que si algún centro privado que quiera el concierto no tiene, alguno de los raros no tiene, no se acerca, porque lo van a ver ahora, se trata de un ideal, de un desideratum. Su proyecto no es ese, clarísimamente, y se contrapone él, ese centro no debería tener financiación de fondos públicos. Es lo que yo pienso. Ya sé que las cosas no van por ahí y que esto se contrapone a lo que una mayoría de este país piensa, pero a mí lo que me pide es que yo hable y que diga que es lo que pienso y por lo tanto, pues lo detetigo. ¿Qué signos que marcas definen un proyecto ideológicamente público? Cuidado, sea de titular de pública o no. Hay autores que han tratado el tema, hablan de una educación laica, científica, gratuita, participativa, integradora, abierta al entorno, pero los compañeros míos en ese flash, no sé si alguno de ustedes lo ha visto en ese flash en las cuales figura que iba a dar la charla hoy, aquí ya dicen ellos y ellas dicen es una educación cooperativa, creativa, igualitaria, democrática e inclusiva que fusque la educación intercultural, la paz, que atienda la diversidad que promueva el estudio en torno, la protección de él con perspectiva de género que favorezca la autonomía de los alumnos y la participación de todos. Y yo digo, muy bien, fenomenal. Incluso les puedo añadir más exigencias, más rasgos. Hay quien a todos estos añade que se trata de una educación integral que desarrolla las inteligencias múltiples, es decir, no lectura, matemáticas y ciencia solo porque Pisa dice eso, claro, eso sí, pero aparte de eso hay muchísimas cosas más. De un modo, u otro, le asignemos unos rasgos u otros, repito, se trata de un proyecto educativo que tiene una historia con más de 200 años y que según que hablemos de un país u otro se ha aplicado más o se ha aplicado menos. nos ha habido épocas en las que en este país hemos pretendido acercarnos a él y ha habido épocas en las cuales nos hemos ido a las antípodas. Es decir, se trata de un ideal o desiderato. ¿Qué quiere decir eso? Pues no es utótico, sí, pero exactamente igual que lo es la democracia, la libertad, igualdad, etcétera, 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 que son en sus planteamientos ideales algo a alcanzar y que está en peligro siempre, en construcción siempre y que por tanto encontraremos dificultades siempre para que el ideal se aplique. Es más, igual que existe, porque el otro día se habló de ello, un no existen, vamos, observatorios del cambio climático, observatorios de la igualdad de género. Alguien tendría que crear, desde luego la consejería que tenemos, no, un observatorio para ver hasta qué punto la realidad de los centros docentes se acerca o cumple algunos de los rasgos indicadores de los cuales hable antes. Bien, antes dije que la forma de definir que es público o no, pues jurídica, prestacional, económica, proyecto, una idea, iba a añadir a esa otra. ¿Por qué? Porque si yo hubiera puesto el título, mis compañeros, las compañeras que no se enfaden. Por eso, entiendo perfectamente por qué lo han puesto, porque el término público tiene una tradición, tiene una historia que viene en concreto, en concreto, de los años 60, 70. Yo prefiero hablar de una educación común. ¿Qué quiere decir eso? pues que para mí la educación es un bien común. Hay una politóloga y economista de honor Ostrom, premio Nobel de Economía del año 2009, que escribió un libro, que se llama El gobierno de los comunes. Los comunes, ¿qué son eso? Pues aquellas cosas, espacios, tiempos, bienes, que no son de nadie, porque son de todos, que nadie puede apropiarse de ellos y hacer un uso exclusivo y que su gestión, la manera en la cual esos bienes tienen que ser utilizados, corresponde a la comunidad, a todos. Y nadie puede echar mano a una cosa y decir, yo me apropio de este bien público común y lo utilizo en función de mi ideología, confesión religiosa, etcétera, etcétera, amistades, clientelismos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad que uno ve es que esos bienes comunes están cercándose, exactamente igual que se hizo con los bienes comunes y de propios que los ayuntamientos, los municipios tuvieron. Es decir, lo que se hizo fue decir, lo común, venderlo. Las desamortizaciones de los bienes comunes de propios es eso, sacarlas al mercado público y salieron montes, etcétera, etcétera. Bienes comunes y que los ayuntamientos en muchos casos tenían para financiar determinadas cosas o determinadas cosas que ellos hacían, la escuela entre ellos. Estamos viendo una segmentación y sobre todo estamos viendo una apropiación por personas individuales y por grupos sociales determinados de esos espacios, tiempos, bienes, tareas que deberían de ser comunes. ¿Y por qué? Bueno, yo hago un planteamiento muy general. Creo que en este país y en otros también, en unos países más y en otros menos, carecemos de una formación cívica sobre los comunes, sobre lo público. entendemos que quienes llegan al poder político o detentan el poder social pueden apropiarse de él y utilizarlo en función de criterios que desde luego de general no tienen absolutamente nada. La administración de carácter público es un botín en mano de los partidos políticos que acceden al poder por una vía u otra. En unos casos más y en otros casos menos. No los equiparon a todos. De ahí que hayan surgido y existen desde hace tiempo una nube de asesores, organismos innecesarios, agencias, empresas públicas, privadas, etcétera, etcétera, que más son comisarios políticos o que constituyen premios o una forma de darle un puesto a alguien que ocupó en las listas pero que no salió, que ocupó un puesto, cesó, etcétera, etcétera, etcétera. Los presupuestos públicos, comunes, los bienes comunes, el suelo municipal, no es extraño, vivimos en una ciudad en la que un día pues un alcalde determinado y unos concejales determinados de un partido político dado decidieron ceder o regalar a un precio irrisorio y sin contrapartida ninguna a una entidad privada educativa un bien común que no se fueron 135 hectáreas, 150 hectáreas, igual, hubiera sido una, igual eso, que es un negocio, el que se llama UCAM, lo digo de forma clara, es un bien común, parte del suelo que esa universidad o parte del suelo que muchos centros privados tienen es suelo común, público y se ha accedido a empresas o entidades, personas ligadas económicamente no hablo de Murcia ya, hablo de Madrid, Valencia, etcétera, o relacionadas clientelarmente con el partido de turno. Y eso parece una cosa normal, quiero decir que nadie, yo comento esto en un grupo y dice, ah, bueno, sí, una cosa es que el alcalde de Murcia en aquella época católico, los concejales supuestamente de la confesión esta, de su bolsillo le hubieran regalado a la UCAM 150, hectáreas, mil hectáreas, cinco mil hectáreas, no, ellos entendieron que ya que estaban ahí podían disponer como entendieran bien de un bien común, ejemplos como ese se pueden poner otros, no se moleste absolutamente nadie, si se molesta pues lo lo siento, es decir, en este país es normal ceder fragmentos de lo común o lo común por completo a personas físicas o jurídicas afines ideológica, confesional o económicamente, es una práctica normal, la vemos normal y no sucede nada, no lo consideramos corrupción porque delito no es, legalmente se puede hacer, pero eso difiere de ese proyecto de los bienes comunes, de lo común, de la gestión de lo común del cual hablo, razones que apoyan una educación común, cohesión social, estamos en una sociedad democrática, por lo tanto es una sociedad plural, el pluralismo es una riqueza y hay dos formas educativamente de hacer frente a eso, una, pluralismo intracentros, es decir, entre unos centros y otros, tiene que haber centros ideológicamente de un tipo, de otro, de otro, de otro y que bueno, que todas las familias y padres puedan tener uno donde puedan llevarlos en función de las ideas suyas, convicciones, etcétera, etcétera, teóricamente, sin embargo, una educación común defiende el pluralismo perdón, intracentros, no el intercentros, no entre unos centros y otros, sino dentro de los centros, es decir, cada centro tiene que reflejar el pluralismo que la sociedad tiene. ¿Por qué? Porque el otro es separar en función de la clase social, del sexo, de las convicciones religiosas, ideológicas, morales, a una parte de la población convirtiéndola en el mejor de los casos en personas entre sí que no se conocen, extrañas, o en el peor de los casos convirtiéndolas en enemigas y rivales para sí. Estas no son frases mías, son frases de Giner, Giner de los Ríos. No creen ustedes que yo los saco, yo las hago, las hago, vamos a ver, mías, pero ya Giner de los Ríos dijo, se tiene que ir a una escuela o educación común porque el sistema de que haya escuelas, me da igual, exactamente igual, anarquistas, libertarias, católicas, etcétera, y que cada uno lleve a sus hijos en función de que sus ideas sean unas u otras, el resultado final es que seremos extraños unos a otros, no nos conoceremos. Para con un CES hay que convivir con el otro. El pluralismo social y la cohesión social implican no la segregación, no la separación, sino la convivencia. Pero hay otras razones que apoyan una educación común. el que sólo desde una educación común se pueden impartir, se pueden educar, impartir, educar en unos valores círicos de ciudadanos que sean comunes y que sean de carácter mínimo o básico. Es decir, la ciudadanía exige una educación común, exige determinar en qué valores mínimos o básicos tenemos para convivir personas que pensamos, vivimos, que tenemos ideas, intereses distintos y tiene que haber un lugar y la escuela, desde luego, la escuela ha entendido en un sentido amplio, ese lugar es el más idóneo. Aparte de eso, esa escuela es la que garantiza un sistema lo menos desigualitario posible. No digo que la educación consiga, porque no creo en eso, no creo que la educación sea un factor a través del cual la igualdad se pueda llegar a ella. Pero sí, pero sí, es cierto que por lo menos hacer que la educación no sea un factor que aumente o refuerce las desigualdades sociales, económicas e ideológicas que están ahí. Es decir, razones de equidad y de justicia social de este modelo frente a otros es el que me lleva a mí a decir que el proyecto o idea de escuela ideológicamente pública es un sistema o un proyecto que yo particularmente apoyo. Antes hablé, os dije algo sobre qué signos, qué marcas identifican más o menos cómo se puede saber si una educación es más o menos pública, común, etcétera, etcétera. Dije a muchas, pero yo me fijaré en dos de ellas. Y tengo gratuidad, participación, paso, todo eso y me fijaré en dos. Dos que existe una relación estrecha entre ellas. Neutralidad no aséptica, cuidado porque mucha gente entiende que la neutralidad significa asepsia, y no laicismo, pluralismo social. Si es una escuela de y para todos, tiene que ser una escuela laica. Y si quieren luego les explico qué es lo que quiere decir eso. La palabra laicismo en este país provoca de pronto parecido que es una escuela antireligioso. No tiene absolutamente nada, nada de eso. Es decir, esa educación común, pública, no puede convertirse en una educación donde se practique el proselitismo, por lo tanto, tiene que ser no confesional, religiosa o ideológicamente. eso no quiere decir, como es obvio, que el hecho o el fenómeno religioso no se analice y no se imparta. Al contrario, después de muchos años, de muchos años de educación confesional, este país es un país desde el punto de vista del conocimiento religioso analfabeto. Lo he comprobado yo en mis clases. Si quieren, luego les pongo ejemplos. Es decir, el hecho fenómeno religioso y religioso o lo que sean sus distintas manifestaciones es un hecho tan fundamental en la historia de los seres humanos que no se entiende absolutamente nada si no se le estudia y no se le enseña desde un punto de vista histórico, filosófico, antropológico, sociológico, etc. Por lo tanto, yo defiendo la existencia de que en el ámbito de la historia y de la literatura o a partir de determinadas edades como asignatura y no voluntaria se incluya el fenómeno del conocimiento científico no confesional del fenómeno religioso. Precisamente porque eso supone ese concepto de laicismo neutralidad está relacionado con la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia y de la Juventud de 1989 que este país ratificó y suscribió en el año 1990 y donde se declara la libertad de pensamiento de conciencia y de religión de los niños y niñas y de los jóvenes y el derecho a recibir una información plural. Lo que pasa es que los jueces no se han enterado y no aplican esto. Lo digo porque en la Constitución hay un artículo concreto en el cual dice que los derechos fundamentales de la infancia se entenderán de acuerdo con los que las convenciones internacionales digan. Las convenciones internacionales la única que existe dice eso. y luego relacionado con esto está otro 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 rasgo la educación común y laica tiene que ser precisamente por eso científica. Hay una distinción funda que es que es básica. Esto tenía que haber venido el primer año en las jornadas primeras llamamos y yo pensé que vendría y una de las cosas que yo quería que hablara era la distinción entre creencias y ciencia. Yo creía y quería y se llamó y se habló para que Jorge como se llama Bassenberg viniera y hablara sobre el tema este. Él no está aquí por lo tanto yo no lo puedo hacer igual que él pero intentaré tomar algunas ideas suyas. ¿Qué es ciencia? Todo lo que puede ser cuestionado puede ser puesto en duda debatido racionalmente discutido en base a criterios científicos racionales. Por lo tanto habrá cosas que no podremos llegar a ellas y que no podemos científicamente conocer. Es más lo que no conocemos que lo que sí. Creencias. Lo que no es científicamente debatible o comprobable. eso sí el sistema educativo como dije antes en él tienen que analizarse estudiarse con respeto con lógico enseñarse sus orígenes influencia recíproca repercusiones evolución rasgos distintivos si se parecen unas cosas u otras pero tiene que quedar claro que las creencias no son el resultado de un pensamiento de una actividad científica. O lo tenemos claro o no entenderemos absolutamente nada y ahora voy a leer algunos aforismos del señor del señor más cercano que los hace y son muy buenos creedor creedor distingue entre creedor crédulo y persona que cree creyente creedor es el que necesita mucho someter su creencia a la colisión con lo real el que cree en algo mientras la realidad no lo desmienta el crédulo el que no necesita no necesita poner en cuestión la creencia suya sobre si eso es la realidad que observa y ve pues eso es así o no o no es decir el que cree sin exigir casi nada a lo real y que por tanto es más vulnerable y está dispuesto a creer y seguir más al creyente que al creedor el creedor el creyente el que no necesita en absoluto confrontar su creencia con la realidad el que cree mal que pese a lo que realmente hay el creyente está más interesado en lo que ya sabe que en lo que no sabe el creador está más interesado en lo que no sabe que en lo que ya sabe el científico es más creador que creyente las lagunas las lagunas del conocimiento suelen ser inundadas por 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 creencias obvias y por último si ya que el 8 de marzo no estamos en él pero bueno yo me de los muchos textos de este tipo que tiene él elijo este la liberación de la mujer la mitad de la humanidad es un aún es una batalla de creedores contra creyente con lo cual creo que la distinción entre creencias y ciencia creo que queda lo suficientemente claro tenía otras cosas aquí sobre la moral de la ética de servicio de la función de carácter público pero paso a algunas políticas posibles en relación con el sector público paso de eso porque si no entonces a las 8 tenemos que estar ahí arriba y no queda tiempo y además que tampoco hace falta que hable más pero habrán visto que la charla tiene dos dos partes la escuela o educación de carácter público una y otra que dice el el futuro o algo así no creo no creo que haya nadie en estos instantes que sea capaz de acertar y saber con una seguridad mínima lo que va a ser el mundo de la enseñanza educación 10 años 10 años 10 años 20 años incluso pero pero dos consideraciones sí que voy a hacer una están en boga en la prensa en los medios de comunicación financiados fundamentalmente en muchos casos por bancos en el país por ejemplo el bebé UVA tiene ya tres o cuatro debajo pone BBVVA una enseñanza creativa para el 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 futuro no sé entonces hay un neuro algo el término neuro tiene que estar siempre ahí un neuro algo neuropsicólogo neuro tal que dice la educación del futuro como va a ser otros hablan de robots otros hablan de todo lo que quiera es más el maestro o profesor del año creo que lo elige un banco el señor Bona creo que lo eligió un banco o una comisión financiada por un banco es como si a los profesores no dejara elegir el mejor banco si ustedes normalmente seguro que sí porque además está en todo está en Facebook en Twitter aparece enseguida lo último lo último no medades óptimas bueno efectivamente hay unas metodologías que se dicen que son últimas pero pero que los que estamos en esto ya hace ya hace tiempo algunas tienen 100 años y algunas tienen 500 años pero las presentan como inversiones últimas que son la solución el remedio que nos va a dar una educación en el futuro a nuestros hijos y a nuestras internacionalmente brillantísima etcétera etcétera la educación en la enseñanza de carácter básico ha pasado desde 50 años 60 años desde una escuela unitaria en la cual maestro o maestra tiene que hacer frente a niños o niñas desde 5 o 6 años hasta 12 años 13 años la escuela aula a la escuela con varias aulas colegio etcétera etcétera pero la escuela graduada se ha visto sometida en su configuración en su proyecto en su idea a una crisis no ahora eso viene de los años 30 ya fundamentalmente por dos vías una por los agrupaciones por la defensa de los agrupamientos flexibles es decir no es bueno tener una clase homogénea o mejor aún es mucho mejor combinar alumnos de edades distintas y que aprendan entre ellos y tener grandes grupos grupos medianos pequeños etcétera etcétera con lo cual la idea de una clase o que piensan o que tienen el nivel parecido todos homogénea se nos rompe y luego por una configuración nueva de los espacios y de los tiempos habrán oído hablar todos del colegio los jesuitas de Barcelona que han estructurado el espacio y el tiempo la arquitectura esto basta con que pinchen entran ahí en internet y encontrarán lo último lo nuevo lo que nadie ha hecho nunca ha sido hecho antes todo lo que ustedes quieran se ha hecho antes hasta el pago por resultados al profesorado que algunos creen que es la invención liberal última eso en el XIX en Inglaterra se hizo y funcionó durante 15 años 20 años al 20 años vino el resultado era catastrófico y fuera ¿por qué no? y luego la secundaria por un lado y y otros también está siendo está siendo cuestionada porque tiene una estructura tradicional por disciplinas y entonces aparece también una metodología nueva proyectos los proyectos existen están inventados desde hace 100 años ya es decir ya hay concepciones distintas no entro en eso en eso eso lo que quiere decir es que hay metodologías nuevas que rompen lo que hemos conocido hasta ahora pero no tan nuevas aunque se presentan así que siempre se presentan como una cosa nueva que no se ha hecho nunca y que la solución mejor y última es y luego está el aula sin muros claro las tecnologías nuevas que obligan a combinar la enseñanza presencial por un lado virtual por otro y que nos llevan al camino del fetichismo tecnológico donde el futuro a mi juicio por desgracia estará más en función de intereses económicos de determinadas empresas que de lo que los profesores digamos que efectivamente nos querríamos o nos hace falta es decir realidades que son nuevas no significan necesariamente progreso significan problemas nuevos situaciones nuevas se ganan unas cosas unas posibilidades no son antitecnológicos pero se pierden otras es decir no hay ningún ningún proyecto ninguna metodología ninguna tecnología nueva cuyo uso no plantea cuestiones problemas que no existían antes y ello porque yendo más allá de ello todas las metodologías nuevas todos los instrumentos y cachivaches tecnológicos que queramos meter desde robots no ya quizás las digitales que eso está allá y ahí sino todo lo que nos quieran vender en los próximos años son medios e instrumentos que pueden estar a servicio de fines distintos e incluso contrapuestos o sea no es más progresista para mí ideológicamente de acuerdo con el proyecto de educación común el que se trabaje por proyectos o el que se rompan los espacios y tiempos que se mezclen alumnos de una edad y otra eso está en función de qué objetivo o qué finalidad se tiene cuál es el proyecto que ideológicamente al servicio de qué fines se ponen esas tecnologías y esos medios se pueden poner se pueden poner perfectamente todas esas tecnologías y esos medios al servicio de una educación que segregue desigualitaria que no sea científica y se pueden poner al servicio de una educación que cohesione que cohesione que integre que sea equitativa científica que sea una educación común y pública el reto que tenemos es otro pero en el fondo es el mismo que el que tienen tres personajes que van a ver ustedes ahora ahí o que tuvieron Martín Alpera por un lado Antonia Maimón y Pepe Castaño nada más y muchas gracias aplausos